Leí una frase que me encantó, haz siempre el bien, de tal forma que para que hablen mal de ti, tengan que mentir. Este es el caso de Esteban, el personaje que se nos presenta en la primera lectura de este día, Hechos capítulo 6 versículos del 8 al 15. A Esteban querían hacerle daño, pero no encontraban la forma. Entonces tuvieron que recurrir a la envidia, al chantaje, al engaño. Veamos lo que dice el texto. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Aquí está la razón por la que le querían hacer daño. Esteban estaba haciendo el bien. Era luz para los demás. Y la luz incomoda al que está en oscuridad. El bien incomoda al que está haciendo el mal. Luego continúa el texto. Unos cuantos de la sinagoga se pusieron a discutir con Esteban. Aquí está el primer intento de hacerle daño, de acabar con Esteban. Pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fracasó el plan A. Ganarle en discusión no lo lograron. Pasan al plan B. Indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No bastando esto, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín presentando testigos falsos. Fíjate cómo va progresando el mal. Comienzan simplemente en una discusión, luego pasan a la mentira, al chantaje y llegan al asesinato. Asesinan a Esteban y se convierte en efecto en el primer mártir. Eso sucede cuando somos títeres del mal. Cuando nos dejamos dominar por nuestras pasiones, terminamos haciendo daño a los demás y a nosotros mismos. Ese fue también el caso de Jesús. Querían acabar con él, pero no sabían cómo. Y por eso provocaron un juicio injusto, alteraron las normas, etc. Este día pues meditemos el ejemplo de Esteban y por supuesto el de Jesús y pidámosle al Señor que nos conceda ser siempre fieles, hacer el bien. Eso no quita que, haciendo el bien, vayamos a sufrir o a enfrentarnos al mal, a las injusticias, a la maldad. Pero como decía el filósofo Platón, es mejor sufrir una injusticia que padecerla. Porque quien la padece, pues está siendo víctima del mal. Pero quien la comete, está siendo malvado, está siendo injusto y cada uno da lo que tiene en su corazón. Si el otro hace una injusticia, pues esa falta recae sobre la persona que la está cometiendo. Pidámosle al Señor, pues, que nos conceda entrar en el grupo de los que el Evangelio llama bienaventurados. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados si nos persiguen por estar haciendo el bien. Como dice el Salmo 118, dichoso, el que camina en la voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe, es gratis.